Este día el buscador de Google recuerda los 100 años del natalicio de la compositora y cantante chilena Violeta Parra, quien llegó a conquistar al público de su país, al de América Latina e incluso el europeo. El buscador muestra un doodle de la cantante chilena sentada en las ramas de un árbol, las cuales a su vez dibujan las letras de Google, mientras que en el fondo se alza una gran luna y algunas aves bailan alrededor. De acuerdo con el buscador, Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en la pequeña ciudad de San Fabián de Lalico, en Chile, en donde tomó la guitarra a temprana edad y comenzó a componer canciones con sus hermanos. Al principio de su carrera actuó en clubes nocturnos y otros lugares pequeños para luego viajar por Chile para grabar una gran variedad de música tradicional. Parra es mejor recordada como la madre de la gente latinoamericana por ser pionera de la nueva canción chilena, una renovación de las tradiciones populares que se convirtió en un movimiento que celebró la lucha por la justicia social en toda América Latina. Su creciente popularidad le valió su propio programa de radio y una invitación para presentarse en un festival juvenil en Polonia, mientras que en Europa exploró las artes visuales creando pinturas al óleo, esculturas del alambre, cerámicas y tapices que fueron expuestos en el Palacio de Louvre, en París, en 1964. Parra es mejor recordada como la madre de la gente latinoamericana por ser pionera de la nueva canción chilena, una renovación de las tradiciones populares que se convirtió en un movimiento que celebró la lucha por la justicia social en toda América Latina. A su regreso a Chile en 1965, centró su energía en establecer un centro comunitario para las artes y el activismo político, ahora llamado Centro Cultural La Carpa de la Reina, Notimex.